¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos en verdad gracias por sintonizar un nuevo episodio hoy les traigo noticias nuevas del TED server lo que nos trae este fin de semana estoy dentro del formulario de comentarios donde nos dan en detalle las características de los robots nuevos que vienen en esta sesión vamos a comenzar con este que se llama Luis señor en inglés tiene un nombre night nightingale nightingale algo así debe ser en inglés no no soy experto en inglés pero más o menos algo así debe pronunciarse vamos a irnos con las características vamos a tratar de hacer el vídeo lo más corto posible me dice que es un robot de apoyo rápido y volador ya tenemos allí en la primera característica que es un robot volador o sea que va a volar y la segunda me dice que puede reparar aliados cercanos mientras está en vuelo entonces más o menos esas van a ser las características del robot va a ser un robot de apoyo tipo mender tipo tir la única diferencia es que éste va a volar y mientras vuela va a reparar a los aliados la habilidad se llama soporte aéreo el robot despega y cambia de sus armas equipadas a un arma incorporada que reduce el daño de los enemigos ok fíjense acá va a estar bastante interesante cuando está volando el robot no va a tener acceso a las armas que tiene equipadas sino va a activar un arma incorporada que reduce el daño de los enemigos dice también que mientras está en el aire el globo está en sigilo perfecto y se repara a sí mismo y a los aliados cercanos bastante bien para resumir es un robot de apoyo que va a poder volar mientras vuela va a activar un arma incorporada que reduce el daño de los enemigos aquí dice que lo va a reducir en un 75 por ciento y aparte de eso va a entrar en modo sigilo va a repararse a sí mismo y va a reparar a los aliados en el alcance de la sanación es de 75 metros bastante interesante estas características este robot en verdad que dudo mucho que vaya a cambiar la meta del juego ya que si cada vez en manos de un link prácticamente lo que hace es violarte entonces creo que este robot no va a cambiar mucho la meta del juego ya que el link sigue teniendo su escudo sigue teniendo allí su sistema de protección entonces creo que el robot está interesante pero no va a cambiar mucho la meta del juego hablando del diseño me parece que este color azul está bastante llamativo se ve bastante resaltante lo que no me gusta es la forma que le dieron de como un robot pegado en la parte de arriba se parece mucho a un griffin pero un poquito mal hecho esta punta es esta cabeza de punta no me gusta mucho pero no 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 voy a decir que está totalmente feo ya que se ve llamativo se ve como si fuese un transforme o algo así por el estilo me puedes dejar en la caja de comentarios cuál es tu opinión acerca de este robot que tal vez en las características vamos a ver las estadísticas finales acá ya saben que todas estas estadísticas y características pueden cambiar mientras dure el tercer ver la durabilidad va a ser de 122 k la velocidad va a ser de 53 kilómetros bastante aceptable la sanación va a ser de 6 mil 245 por segundo el alcance va a ser de 75 metros el daño de la arma incorporada va a ser de 2 mil 615 me imagino que esta arma va a lanzar un estilo de rayito o algo por el estilo por lo que entiendo o va a ser un efecto de explosión hay que hay que esperar para ver cómo funciona bien en ese aspecto el alcance del arma va a ser de 600 metros si me imagino que va a ser una una especie de rayito ya que dice que el alcance va a ser de 600 metros me imagino eso la cadencia del del arma va a ser de 15 disparos por segundo bueno aquí nos dice más van a ser disparos por segundo y la supresión va a ser 75 por ciento durante 5 segundos el tiempo de recarga va a ser de 18 segundos me parece bastante aceptado ese tiempo de recarga y no lo veo tan ope a este robot lo veo más bien como un tir que vuela o un mainder que vuela no lo veo así tan 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 ope o tan fuerte como me lo imaginaba vámonos con el segundo que se llama lo habana vamos a ver cómo es como yo con el que aquí perfecto vamos con el segundo me dice que es un luchador pesado y bien protegido cuando dice el luchador pesado vamos a ver si me dice que es un tanque no me dice que es un luchador o perfecto me dice que es un luchador pesado y bien protegido que puede sacrificar su potencia de fuego por un aumento de velocidad temporal y protección completa contra todo daño y efectos negativos ojo con esto ya está esta descripción nos está diciendo que va a tener una habilidad muy pero muy parecida a lo que funciona el módulo anti control por lo que estamos viendo aquí vamos a ver de qué se trata cuando se activa el robot se acelera va a tener un aumento de velocidad se vuelve invulnerable e inmune a todos los efectos negativos efectivamente va a tener una habilidad tipo anti control pero no puede causar daño quiere decir que no va a tener disponibles las armas la activación consume una carga de habilidad se va a parecer mucho a la habilidad de esta face shift o lo que llaman por allí que la invisibilidad que se vuelve azul invisible más o menos va a ser algo así parecido la habilidad que va a tener este robot me parece que esta habilidad está súper mal porque ya tenemos dos módulos tenemos el módulo anti control y tenemos el módulo face shift entonces ya no hace falta que se salga un robot con la misma habilidad me parece un con un tanto redundante allí de parte de pixonic no inventar algo más llamativo vamos a ver las estadísticas va a tener una durabilidad de 190 mil quiere decir que esto va a funcionar como un luchador pesado pero también como un tanque va a tener una velocidad inicial de 45 kilómetros un poder de habilidad va a tener un aumento de velocidad del 250 por ciento que quiere decir eso va a ser bastante bastante vamos a ver acá la mirada calculadora va a tener 45 kilómetros y si le sumo un 250 por ciento va a tener más o menos hablando un 157 kilómetros de velocidad por hora va a tener demasiada velocidad cuánto tiempo va a durar eso va a durar tres segundos bueno durante tres segundos este robot creo que va a ser el más veloz del juego vas a poder activar dos veces esa habilidad vamos a quitar la calculadora perfecto entonces me parece bastante bastante llamativo esto ese aumento de velocidad del 250 por ciento bastante llamativo lo único es que va a durar solamente tres segundos va en resumidas palabras va a ser más rápido va a ser inmune a cualquier tipo de habilidad negativa ya sea su posición ya sea que te paralicen y vas a tener dos oportunidades para activar la habilidad durante tres segundos el tiempo de recarga de estabilidad es de 12 segundos y vamos a ver un poquito el diseño el diseño se me parece demasiado a un inquisitor por los colores aunque me parece llamativo esta parte algo distinto algo algo distinto se parece mucho a un inquisitor pero me parece llamativo me gusta más este que el anterior en mi opinión personal lo que no sabemos y lo que no explican esta es este formulario cuáles son los tipos de anclaje de las armas que tienen estos robots nuevos cosa allí que le hizo falta ser un poquito más específico me pueden dejar la caja comentarios cuál de los dos les parece más útil a mí me parece que quizás el otro el otro va a ser un poquito más útil en ligas bajas en ligas altas a los dos los veo como que un poco inútiles con la meta actual del juego la meta actual del phantom y la meta actual del list entonces lo veo un poco a los dos los dos lo veo un poco inútiles ahora con el siguiente robot vamos a colocarle cualquier tipo de respuesta que eso va a ser de mentira y vamos con el último robot que es el que más nos interesa que es el robot de la comunidad vamos a traducir el español el robot de la comunidad a la final se va a llamar serverus aquí me dice que es un robot creado junto con la comunidad de war robots 2019 es un robot de asalto rápido que pueden neutralizar temporalmente al enemigo equipado con un cañón de energía ok aquí me dice que va a estar equipado con un caño cañón de energía ya sabemos que es hacer su arma incorporada que es esta que está acá y va a tener aparte un escudo de energía aegis perfecto va a tener también su escudito aegis bastante op su característica de diseño evitan equiparlo con un ángel este robot ya sabíamos que va a tener dos armas medias y un arma pesada pero no se va a poder colocar no vas a poder equiparlo como un ángel el apagón que es la habilidad de este robot va va a tratar de que golpea al objetivo con tres cargas de energía que infligen daño y afectan negativamente a los subsistemas del robot enemigo cuáles son las tres cargas de energía una va a ser el bloqueo que inmoviliza temporalmente al enemigo la segunda va a ser la supresión que reduce temporalmente el daño del enemigo en un 50% me parece bien ese porcentaje y la otra va a ser la corrosión que inflige daño con el tiempo al casco del enemigo vamos a ver cuánto daño inflige y va a tener acá el escudo aegis que es el escudo especial de energía impenetrable para cualquier tipo de arma sabemos que es impenetrable pero que dura muy poco vamos a ver las estadísticas a nivel 8 va a tener una durabilidad de 95 mil una velocidad de 57 kilómetros está bastante bien la velocidad ojalá que la lleguen a 60 va a tener una capacidad del escudo aegis de 23 mil muy bajita la capacidad del escudo me parece debería tener por allí unos 50 o unos 60 para que sea algo bastante bien hecho va a tener una velocidad de regeneración del escudo de 1917 me parece que también va a estar muy bajita la velocidad de regeneración y va a tener un alcance de la habilidad especial de 350 metros quiere decir que este robot lo vas a tener que utilizar a corta distancia el daño de la habilidad va a ser de 3000 la supresión del 50 por ciento durante cinco segundos el bloqueo va a durar también cinco segundos y la corrosión va a durar también cinco segundos y va a ser un daño de 2415 la habilidad va a tener un tiempo de recarga de 10 segundos bastante bien esa habilidad va a ser rápido poder utilizarla una y otra vez que no me gustó el robot que va a tener muy poquita vida 95 mil me parece que es muy poca vida ojalá que le aumenten un poco la durabilidad del escudo aegis y ojalá que le aumenten la velocidad de regeneración del escudo de todas formas estas son las primeras impresiones de estos robots que trae el tercer ver ya sabes que para poder jugar este server simplemente te baja facebook colocas guard robot test server page página en inglés page así y a este sale el link para poder descargar el tercer ver nos vemos en un próximo episodio no se te olvide dejarme tu opinión cuál de estos tres robots te pareció el mejor a mi opinión personal el de la comunidad es el mejor robot que está hecho vamos a ver cómo funcionan en el tercer ver para dar una opinión final nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye oh oh oh